Cuca, mamu chula, no estoy en cotorra, estoy en cuca, 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 mamu chula, no estoy en cotorra Buenos días muchachos y muchachas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo día Y en este vídeo se vienen cómo activar los comentaristas en FIFA Mobile, ¿vale? Mucha gente no sabe cómo activarlos o no sabe cómo escuchar los comentaristas en tu partido, ¿vale? Y es tan fácil como explicarlo en este vídeo en menos de 3 minutos, ¿vale? Vamos a ello, un momento que voy a intentar encoger la cámara que no me deja a la verga, tío, no sé por qué Vale, ahora, ¿vale? Me encojo a la cámara y fijaros dónde está mi cámara, ¿vale? En ajuste, ¿vale? Aquí arriba hay una tuerca, ¡una tuerca! ¿Vale? Le damos a esa tuerca, ¿vale? Y ni tan mal, le damos a esta tuerca y tenemos un montón de cositas, ¿vale? Pero vamos a ir a una en concreto, ¿vale? La de los comentaristas Y nos vamos a aquí, ¿vale? Ajustes de sonido, ¿vale? Y le damos al lápiz azul que estoy señalando ¡Oh, my God! Tan difícil era, pero no, no es tan difícil Le damos a ajustes de sonido Y aparece esto Efectos de sonido de estadio ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Vale? Esto es para que se escuche Tanto el público local, el locutor, las peticiones de jugadores, ¿vale? Ahora, ¿cómo activar vuestros comentaristas? ¿Vale? Como fijáis, aquí arriba pone ¡Comentarios! ¿Vale? Y te pone comentaristas en árabe Comentaristas en chino mandarín Y te pone algunos comentaristas muy conocidos Cada uno en su natal, pueblo o natal, país o natal, lo que sea, ¿vale? El inglés, el que quiera escucharlo en inglés El alemán en alemán Italiano Japonés, ¿vale? Y yo lo tengo En español, ¿vale? Latinoamérica, que son Fernando Palomo y Mario Kempes Y luego tenemos a Manolo Lama y Paco González ¿Vale? Y solamente tendríamos que descargarla ¿Vale? Una vez que la descargues, ¿vale? Pues puedes activarla, ¿vale? Solamente tienes que darle a la pastallita de descargar Y luego te saldrá una cosita como la que yo tengo aquí, ¿vale? Si no quieres escuchar comentaristas, lógicamente quitas todo lo... Quitas la tuerquecita que no está en verde Y cuando está en verde es que se van a escuchar tus comentaristas, ¿vale? Yo voy a ponerle español Manolo Lama y Paco González Así que nada, así que se acaba aquí el vídeo Porque esto es todo, amigos ¡Chao!